Carly se te formulado, tráeme las botellas, aquí no compras Esa nalga, taque la leche, se me salga Esa nalga, taque la leche, se me salga Esa nalga, taque la leche, se me salga Salga, 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 salga la leche, salga Salga, salga Salga Siguidamente No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Llevo nueve kilos y quedan diecinueve capos y que llevo unos aro, tranquilo. Bicho, 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 bicho loco. Ok. Gracias a mi mi con papá. Y tengo nueve de todo, capo, loco. Tengo un maldito luz, mira. A mi mi con papá. Pero yo la solté porque encontré una escarga y no tengo más fácil. Tengo diez miniscutis y dos de cincuenta, loco. A mi mi con papá. 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 Mami, suéltala Mami, yo no puedo escuchar nada con todos esos gritos, mami ¿Cuál música? Yo no estoy escuchando música Blas, loco Zaba, baja la música Mami, yo no puedo escuchar nada con todos esos gritos, mami ¿Quién? Yo tenía música desde hace rato, loco Está bien, está bien, no importa si puse música igual que tú al mismo tiempo, loco ¿Tú por qué no estabas en el party? ¿Por qué tú no sabías? Loco, baja esa música, me va a salir del grupo, loco Yo no los necesito, no, en fin, ellos, ellos, yo, yo no los necesito, pues ahora ustedes son mis amigos, tú y Susan A Susan les va a complacer No, no, no está bien No, no, no está bien ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!